Asahi Kuromine es un estudiante normal de secundaria, aunque tiene la fama de no poder guardar secretos ni decir mentiras. Okashima y Kurosawa son sus mejores amigos, ya que eran los únicos que lo aceptaban tal y como era. Aunque con todo esto dicho, él guarda un secreto, y es que está enamorado de Shiragami Youko, una chica misteriosa de su salón. Todos sus amigos se dieron cuenta de que a él le gustaba, así que lo animaron a confesarse, ya decidido fue a confesarse, pero no se esperaba descubrir porque Shiragami era tan misteriosa. Ella le explica que está vampiro por parte de su padre, y que ahora debe irse de la escuela ya que ningún humano debía saber esto, aunque difícil para él, le prometió guardar el secreto, y aunque no era lo que él quería, le pidió ser su amigo. Obviamente quería que ella fuese su novia, pero los nervios le ganaron y ahora se arrepiente de eso. Entonces eres más tonto de lo que supuse. Nanji Saizawa es la estricta presidenta de la clase. Anteriormente como la había mucho creía que él estaba enamorado de ella, y le terminó dejando claro que a ella no le gustaba. Aunque había pasado esto, en la actualidad empezó a sentir celos de ellos. Esta cosa es real hijo. Más tarde, Kuromine le pregunta a Shiragami si necesitaba beber sangre, pero ella le explica que los vampiros solo podían beber sangre de alguien a quien amasen. Justo cuando Shiragami saca sus alas, Nanji Sa entra al salón y lo descubre todo, aunque ella también tenía un secreto, y es que era una alienígena. Como no podían saberlo, Nanji Sa tenía que borrar su memoria, también aprovecharía para eliminar que Shiragami era un vampiro, pero cuando ella lo iba a hacer Shiragami la detiene, ya que ella confiaba en él y era feliz siendo su amiga. Akami Mikan era la presidenta del club de periodismo y amiga de la infancia de Kuromine, ella quiere aprovechar que él no podía guardar el secreto para sacarle algunos para su periódico, ella tenía una grabación de él y Shiragami juntos, así que quería saber qué tipo de relación tenían ellos. Ya que se negó, Mikan fue directamente a preguntarle a Shiragami, pero ese mismo día ella había faltado a clases. Preocupado, le preguntó a su profesora sobre ella, y le dice que Shiragami había enfermado, como era el único cercano a ella le entregó su tarea para que se la llevara, él fue a la casa de Shiragami y al día siguiente Mikan creó una noticia falsa sobre ellos. Esa noticia haría que todos estuviesen encima de Shiragami, por lo que podrían descubrir que ella es un vampiro. Le aplicó psicología inversa diciéndole que estaba feliz de que publicara esa noticia, y ella confundía y termina negándose a hacerlo. Se muestra que ella también guardaba un secreto, un dios de la fortuna poseyó su lente y quería cumplirle un deseo, aunque por el momento no nos dicen cuál es dicho deseo. Nagisa le pide ayuda, ya que el androide con su apariencia estaba descargado, por lo que tuvo que sacrificarse para salir del salón, para cargarlo debía llevárselo a la enfermería, pero Shiragami termina interpretando lo que estaba pasando. Luego de explicarle, Nagisa sale de la enfermería para asegurarse de que no hubiera nadie, pero es atrapada por Mikan. Por suerte le hicieron creer que solo era una figura coleccionable. Kuromine pidió que se la dieran, pero queda atrapado en un malentendido ya que dijo que él fue quien la había creado. Al parecer la directora tampoco era humana, e hizo que Nagisa tuviese un cuerpo de tamaño normal. Shima, Mikan y Shiragami lo estaban buscando, y como estaban solos en el almacén iban a pensar mal de ellos, así que tuvo la idea de hacerles creer que ella estaba peleando con él por la figura, y minutos después la directora la devuelve a su tamaño normal. Por lo general, Shiragami entraba a la escuela antes de ponerse el sol, pero ya que estaba lloviendo pensó en ir un poco más tarde. No llovió por mucho tiempo y terminó bronceada, para que su vida escolar fuese más fácil, Nagisa empezó a entrenarla, y aunque su forma de hacerlo parecía inútil, Shiragami pudo aprender bastante de ella. El creía que los bambinos tenían la misma debilidad que las historias, pero a ella solo le daban ansiedad de esas cosas, y el sol solo la bronceaba. Kuromine tuvo una idea brillante, y es que le recomendó usar protetor solar. Al día siguiente ella lo invitó a un pack de atracciones para juntarlo con Nagisa, ya que ella creía que se gustaban. Por suerte ella no pudo ir, y Kuromine aprovechó para simular una cita con Shiragami. Ella le cuenta que tenía como amigo de la infancia un hombre lobo, y casualmente su padre lo mandó para saber si ella seguía manteniendo su secreto. Luego de salir del parque se encuentra con Shiro, un hombre lobo y amigo de la infancia de Shiragami. A diferencia de las historias, en vez de transformarse en lobo, aparecía su segunda personalidad llamada Shiho. Shiho era bastante alegre con él, y esto despertó los celos en Shiragami por primera vez. Shiragami para que dejase de llamar la atención de él le mostró una foto de la luna, y así volvió a ser Shiragami. Nagisa fue a visitarlo para disculparse por no haber ido, pero esta termina malinterpretándolo todo. Al día siguiente se llevó una sorpresa en la enterarse de que Shiho se había transferido a su escuela. Después de todo lo que había visto, pensó que nada más lo iba a sorprender, pero estaba totalmente equivocado. Para saber quién era la persiguieron por toda la escuela, y ella se presenta como Akane, la hermana de su profesora. Poco después se revela que es un demonio de miles de años, y también que es la directora de la escuela, Shiragami tontamente creía que todo era mentira, e hizo molestar a Akane, y por las leyes del fanservice tuvieron un concurso de belleza, aunque no era como esperábamos todos. Ya que había faltado un día y llevaba una clase complementaria de cocina, y la mayoría de la chica que conocía tenían el mismo problema. Su profesora le dejó la tarea de hacer una comida típica asiática, aunque ninguno lo había hecho en su vida, las en equipo y lo terminaban logrando, pero Nagisa y Shiragami quisieron ponerle más ingredientes. Nagisa hizo un chocolate que le gustó a la directora, y como quería comer otro igual amenazó con mandar un asteroide para destruir el planeta. La profesora se dio cuenta de que la directora no podía controlar el asteroide si estaba desmayada, así que le hace que pruebe los peores chocolates, y justo antes de que impacte el asteroide iba a hacer que se desmayara. Aunque los demás no sabían esto y pensaron que era el fin del mundo, y Kuromine fue a despedirse de Shiragami. Ya que era verano, el aprovechó para invitar a Shiragami a una piscina, y ella creyó que él solo quería practicar su natación. Aunque él quería que fuese una cita, ella termine invitando a Shigo y a Nagisa. Okashima y Kurazada se enteraron de que irían, así que terminan yendo con ellos. Ya que Shiragami no sabía nadar, Nagisa vuelve a ser su entrenadora. Nagisa se dio cuenta de lo que él quería hacer y lo ayudó para que practicaran juntos. ¡Quitate el sombrero en señal de respeto! Luego de eso, Shiragami le pide verse en la escuela por la noche, y cuando llega ella le pide salir juntos. Aunque lo que realmente quería era practicar juntos en la piscina de la escuela. Luego de practicar ella le cuenta que sus padres también estuvieron en la escuela, y que pudo seguir en ella gracias a que él guardó su secreto. Él esta vez la invita a salir con sus amigos a un local de postres, y aunque se negó al principio termina yendo con ellos. Poca y se curada le dicen a ella que ellos cuidarían de Kuromine si algo sale mal entre ellos. Ella lo malentiende y le dice que ella también lo quería ver feliz, pero no con ella. Mikan había perdido su lente y tuvo que buscarlo por toda la escuela, eran importantes para ella porque se lo había dado el mismo Kuromine, aunque él no se acuerda de eso. La directora era quien tenía los lentes y solo lo hacía para divertirse con ellos, pero a la profesora no le gustaba que ella dejase su puesto de trabajo. Los lentes estaban poseídos por un dios de la fortuna, y Mikan se lo cuenta a Nagisa y termina enterándose de que a Mikan le gustaba Kuromine. El dios quería que ella se confesara, pero Nagisa se los pone y crea un malentendido. Luego de lo que pasó las cosas entre ellos se volvieron incómodas. Kuromine es invitado por Shiragami al festival de fuegos artificiales, aunque esto era una trampa para que estuviese con Nagisa. Jugada maravillosa. Los dos querían estar en el festival, así que no tuvieron de otra que ir juntos. Nagisa se había enamorado de él, pero aún así lo apoyaba con Shiragami. Por fin se encuentran con ella, cuando la estaban persiguiendo ella tropieza y cae encima de Kuromine, y sin poder más termina aceptando esos sentimientos que tenía por él. En ese momento, Shiragami entendió que verlos juntos no era lo que quería. Al día siguiente él notó que Shiragami lo estaba evitando, y ella fue a donde la directora para esconderse de él, pero esta le termina diciendo que se estaba enamorando, aunque ella quería estar con él al mismo tiempo empezó a evitarlo. Shijo se dio cuenta de esto y le aconsejó que fuera sincera con sus sentimientos. Nagisa creía que fue su culpa de que todo esto estuviera pasando, y aunque estaba enamorada seguía apoyándolo. Shiragami le pide verse en la azotea de la escuela, mientras Mikann le dice a Nagisa que era obvio que le gustaba a Kuromine, y aunque ella no tenía el valor, le dice a Nagisa que debería confesarse. Kuromine se había propuesto a confesarse en la azotea, pero antes de llegar a Nagisa le impide que se declare, ya que si llegaba a salir con ella, ellos dejarían de estar juntos. Logró escapar de ella, pero no se esperaba de lo que estaba a punto de pasar. El padre de Shiragami se la llevó de vuelta a casa, le pidió ayuda a su profesora y a Nagisa, además la directora y Shijo se unieron para ayudarlos. Gracias a la directora ubicaron la mansión donde estaba ella, pero por mala suerte se toparon con su padre. Inagi se logró distraerlo para llevársela, aunque era un malentendido, ya que ella estaba allí para cuidar de su madre. Mientras estaban hablando, su padre se dio cuenta de que ellos sabían su secreto, así que esta vez se le haría que dejase la escuela. Para esconderse de su padre ella lo lleva a su habitación y se disculpó por evitarlo todo el tiempo. Nagisa tenía un martillo que hacía que olvidara sucesos importantes. Kuromine le ofreció al padre de Nagisa olvidar todo lo que sabía de ella, pero a cambio él debía dejar que siguiera en la escuela. Su padre aceptó aunque Shiragami no quería que lo olvidara, por accidente del martillo le cayó en la cabeza de su padre, por lo que terminó olvidando que ellos sabían la verdad. Como escena final Kuromine le termina diciendo que siempre guardaría su secreto, dándonos a entender que siempre estarán juntos. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime Jitsuwa Watashiwa, un anime de comedia romance escolar y fantasía. Pronto subiré un nuevo resumen al canal, así que suscríbete para no perdértelo. Yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!